Los asaltos o actos vandálicos violentos no azotan tanto al cantón de Pérez Celedón. Sin embargo, las autoridades dicen estar preocupadas por el incremento en los casos de robos a viviendas que se vieron incrementados el año anterior y donde las cifras superaron las 200 denuncias por delitos contra la propiedad. En la fuerza pública tienen claro que este fenómeno se debe erradicar, pero piden colaboración a la ciudadanía. El robo de las viviendas, Pérez Celedón y que lo conozca toda la televidencia, ojalá toda la ciudadanía del cantón de Pérez Celedón sí está en un ranking importante en delitos contra la propiedad, pero casualmente tiene que ver con lo mismo que yo le explicaba antes. Nosotros hemos utilizado diferentes tácticas, por ejemplo tener redes de comunicación tecnológica con grupos específicos, con sectores, lo que es nosotros tener un enfoque directo o más bien presencia directa hablándole a las personas que hay problemas. Parte de las estrategias se basan en la medición mediante lo que llaman mapas de calor, es decir, ubicar geográficamente los sitios donde más delincuencia de este tipo se presenta. Pese a eso los casos se incrementaron en comparación con el año 2014. Es por eso que para este 2016 se replanteará el mecanismo utilizado a fin de ser más efectivos. También nosotros hacemos mediciones constantes de las estadísticas de los sectores, nosotros denominamos mapas de calor, o sea, dónde se está generando para enfocar estratégicamente los equipos de trabajo. Y en realidad, David, sí, nosotros hacemos un comparativo del año 2013 con 2014, nosotros hicimos una disminución muy importante. En este año, pues, más bien hubo un poquito de diferencia en contra, en relación con el 2014, pero tampoco es significativo. Entonces vamos a replantear fuertemente las estrategias de trabajo, como les digo, esto es alianza, y que en realidad la comunidad se comprometa con nosotros. En Pérez Celedón hay más de 50 comunidades organizadas contra Lampa. Tenemos más de 50, solamente en Pérez Celedón, más de 50 grupos organizados. Y eso, David, no es simplemente ir a dar una chalita y poner un rótulo, a eso se le da seguimiento. Es decir, se van a las comunidades periódicamente para escuchar, para conocer de primera mano información, de primera fuente, qué está ocurriendo para, como les digo, generar estrategias de trabajo. No es una ni dos, son más de 50 comunidades, unas comunidades excelentemente, muy comprometidas. Como les digo, nosotros las incluimos en redes de comunicación, por sistemas tecnológicos, y eso ayuda muchísimo. Pero, sin embargo, no hay que bajar la guardia, hay que trabajar más. Lo que tienen que hacer es, primero que todo, el interés. Tener un interés, creer en el tema y presentar la solicitud, inmediatamente se le estarán mandando los funcionarios capacitados en el tema para que inicien la capacitación. Porque eso, digamos, aparte de que les va a enseñar muchas cosas importantes a las personas, como son canales de comunicación, cómo prevenir, casualmente que es el tema, también, digamos, cómo enlazar con la fuerza pública para tener respuestas más rápidas, más expeditas. El Cantón General Eños se ubicó en el tercer lugar de incidencias en robos a viviendas en lo que fue el año 2015. ¡Gracias!